¿Calisto? Ah no, no Barragán, Barragán ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay caído, hay caído! Cuando se viene open, balones Barragán Cuando se viene El corredor, recorregó número... Número 600, son servidos Se viene el hombre del Valle Sebastián Velázquez Vamos a ver la primera posición para Velázquez ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Ah, sí? ¿Qué va? ¡Guau, excelente! ¿Este también open? Sí, sí señor ¡Ah, guau! Primero ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡No se deje! ¡No se deje! ¿Quién?